Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Bueno, estamos esperando la sorpresa. No sé cuál es. Mira, ahí está la sorpresa. Se acerca, se acerca. Pero vienen dos carros. Yo creo que no. No, ese es otro. Pero ¿a dónde se va? ¿A dónde se va a hablar? ¡Qué horror! Está buscando estacionamientos. Bueno, la sorpresa ya está ahí. Ya casi que no es una sorpresa. Casi que es una sorpresa anunciada. Pero sé que les va a gustar. Y a mí también me da mucha alegría. Porque hace muchos años que no nos vemos. ¿A dónde fue a buscar en cualquier hora? Estamos aquí. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde My Cosmetic Surgery. Ustedes saben que la clínica número uno es la clínica de la seguridad. Es el... donde puedes venir con confianza. Porque aquí nadie entra al salón de cirugía. Si no estamos seguros de que... de que tienes tu salud ahí al kilo. 100%. Avísale a la gente que no esté conectado. Avísale a tus amigos. ¿Tiene que ver la sorpresa con la música? ¿La radio? ¿Eh? ¿Tiene que ver con la radio la sorpresa? No. Ah, es que veo ahí... ¿Qué tiene que ver? Mira que tú... Mira que tú me multiplicas. ¿Qué decía que ve qué? Con un culo de amarillo. ¿No? Esta es la sorpresa. El profesor está aquí. A lo mejor muchos sabían que él estaba aquí en Miami. Pero lo que no sabían era que iba a venir aquí a My Cosmetic Surgery. A estar conmigo. A encontrarnos. A vernos después de tantísimos años. ¿Cuántos años hacía que no lo veían? Ocho. Nueve va a ser. Nueve. Nueve va a ser que estoy aquí. Cuando yo lo dejé de ver, tenía el pelo negro. No usaba espejuelos. Bueno, para leer nada más y mirenlo. Ya como está. Blanco y caldo. Y estaba feo, estaba feo. Ahora no. Ahora soy un Adonis. No, mentira. No estaba feo nada. No estaba feo nada. Cuéntame. ¿Cómo estás? No me esperaba que me iba a dar este abrazo con ella. ¿No? No, de verdad que no. ¿Por qué? Me estaba preparando, pero aún así fallé. Dios mío. Que Dios te bendiga, mi amor. Y a ti también. A ti también. A nosotros nos unen muchas cosas, nos unen mucho tiempo de trabajar juntos, de compartir muchas cosas lindas, de haber formado parte de una familia. Tienes manos frías, me imagino que del aire acondicionado. Sí, también. También. Y nada, lo recordamos con mucho cariño. Él ha visto la novela mucho más seguida porque hace... ¿Todavía la están poniendo o no? No, yo termino. Pero bueno, la estaban poniendo todos los días y tres veces a la semana, creo, en un canal, en Cuba Visión Internacional y en otro canal la ponían todos los días. Yo estuve en Cuba y vi un capítulo y ha pasado tanto tiempo ya que de verdad había cosas que no me acordaba. Y aquí con los muchachos que además son mi equipo, ya tú conociste parte, conociste a Bra, aquí está Lexi que está haciéndonos la transmisión en vivo, por allá está Mariela. ¿Cómo ves? Todos son jóvenes, yo siempre me rodeo de jóvenes. Le di... Le di las gracias porque me recogieron, me dieron tranquilidad. Sí. Vinimos riendo, nos girían, haciendo chistes, me hacía falta. ¿Pero venían nerviosos? ¿Yo? Sí. Sí. Es que en otra situación no lo hubiera estado, pero en esta situación sí. Ahí ya empieza a ser drama. Ya, ahora ella dice que estoy dramatizando para restarle verdad a la verdad. Pero es cierto, es cierto. Estoy muy, muy emocionado y... Él es dramático, él es dramático, dramático. Aquí está con la hermana, mírate para allá, mírate para allá para que veas a la hermana. La hermana que, bueno, pero déjame darte un abrazo a ti también, que también hace mucho rato que no te veo. Aunque no tanto, yo también, yo también. Se han comunicado más con ella. Muchísimas gracias. Sí, con ella nos veíamos más, hace menos tiempo que nos acabé de visitar. Sí, sí. Y me llevaste un paquete de café para Cuba. Y no me cobraste la libra, ni nada. Estamos en vivo. Yo sí la voy a cobrar. ¿Qué cosa? No sé, algo. Estamos en vivo, ¿tú lo sabes? No lo sabía. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, que es una nueva aplicación que tiene Facebook. Pero bueno, Facebook sí sabe lo que es. Sí sabe lo que es. Tampoco lo pongas así, Titi. Tampoco lo pongas así. Él sabe lo que es Facebook. Y hay muchísimas personas conectadas y están hablando, Alexis, ¿verdad? Sí, es que hemos creado mucha expectativa con este encuentro. Tenemos que decirte la verdad. Porque desde por la mañana pusimos una escena, tú y mía, en la novela. No encontramos la de Yelito. Que es la que queríamos poner, pero no la encontramos. Tú sabes que los capítulos en YouTube no están completos. Están por pedacitos. Y entonces, pero pusimos una de... Que yo la estaba viendo ahorita. Lo que yo les contaba es que cuando yo veo la novela, ha pasado tanto tiempo ya, que no me acordaba de muchas cosas. Y entonces como, como verla por primera vez. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿A ti también te ha dado esa sensación? Sí. Pero además es una historia... Y me río con muchísimas cosas que no me acordaba que pasaba. El otro día estaba con ellos viendo, perdóname que no te voy a dejar hablar. Estaba viendo con ellos la escena de donde yo te veo con la estudiante o me dicen que estabas con la estudiante. Que te ponen celosa y... Y que coge un cuchillo y digo, sangre, lo que quiero es sangre y te voy a poner el cuchillo. Yo no me acordaba de nada de eso. Y no apareció la escena en que por fin no lo logra. Bueno, esa escena es la posterior a esa. La que pusimos es la posterior a esa. Y una escena que estaba viendo de la primera vez que fracasa, que empezamos a cantar y qué sé yo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa escena? Yo, de todo. De todo. Bueno, me imagino que ya haya personas conectadas preguntando. Sí, mira, hay saludos de Yanet de la Caridad Pineda, está disfrutando el video. Alicia María Rivero también, madre mía. Dice, Susy, pensé que esta escena llevaba un beso romántico. Bellos y felicidades. No, porque él tiene pareja y yo también. Y ya ha pasado. Somos muy amigos. Nos recordamos con mucho, por lo menos yo lo recuerdo con mucho cariño. Pero ya ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. A mí siempre me ha costado trabajo lograrlo también. Así que ahora no voy a caer en ese... ¿Qué cosa es lo que me ha costado trabajo lograr? El beso, el beso. Los besos. ¿Cómo tenía que suplicarlos? Y van a preguntar para poder hablar. Claro, están preguntando, están preguntando. Me cuesta trabajo hablar así, así sin... Indiore Delgado, qué alegría ver a estos buenos actores. Saludos para ellos. Gracias, muchas gracias. Paola Beatriz, qué pareja más linda. Besos a los dos. Gracias, muchas gracias. Heidi González, dice que están bellos. Gracias. Jaqueline Abad pregunta si es tu esposo. No. Alicia María Rivero Martínez. ¿Se pueden leer todos los comentarios? Sí, léalos todos. Léalos todos. La verdad lo dice, amor, amor, amor a la vista. Susi, linda pareja. Memita Rodríguez también dice que bella pareja. Qué abrazo, por Dios, me sacó las lágrimas. Comentan por aquí también Heidi González. Me encantan los dos. ¿Y el hielito dónde está? Eso mismo estaba preguntándole yo. ¿El hielito dónde está? Es que estuvimos buscando la escena de hielito, pero no la encontramos. No están todos los capítulos completos en YouTube. Y hace un ratico, a lo mejor antes de que te conectaras, estábamos comentando que en La Habana pusieron la novela completa. Y nada, la gente yo creo que la disfrutó igual que la primera vez. Claro, fue una novela que tuvo ciertas características, ¿verdad? Claro, claro. Te disparó la alarma de un carro, no sé qué significa esa alarma. Vamos a moverme un poquito para acá. Gracias, gracias. Son la fanfarria de los fans. Es que si nos ponemos para allá... Pero más para allá, más cercano a... A que entremos a la clínica... Dale, vamos. Para buscar un espacio... ¿Y yo qué hago? Venir conmigo. ¿Qué vas a hacer? Tú te vas a escapar ahora. Javier Castro dice, saludos. Qué pareja. Chabel y Hernández Toledo. Wow. Giselle Núñez también está riéndose con lo del hielito. Heidi González manda saludos. Junia Paz, me encantan los dos. Tremendos actores, los mejores. Entonces, Eliseth Coelho, besos para los dos. Marianely Peña. Mira, se une otra actriz que viene aquí a My Cosmetics Surgeon porque es que todo el mundo... Venga, no te vayas. Yaima, ¿tú la conoces? ¿Tú me recuerdas? Me encantaba, corazón. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo? Pues, yaima también es actriz, vino aquí a la clínica porque se va a hacer un aumento de personalidad. No te vayas, esto no... Oye, no hay tres cámaras. Échale para acá que es una sola. Te queda fuera de la postalita. Y, bueno, pues nada, mira, de casualidad nos encontramos. Porque él no sabía exactamente que... Estoy toda pinchada, pero feliz. ¿Te gustó? Sí. ¿Cómo te trataron? Genial. ¿Te gustó la clínica? ¿Viste al doctor? He visto al doctor, me hice los primeros laboratorios. Ajá. Y estuvo en las dos clínicas. Ya. Feliz. Bueno, pues nada. Ya, yo también. Óyeme, ¿nos debes una entrevista? Yo sé. Nos vemos en estos días. Cuando quieras. ¿Está bien? Cuando tú quieras. Bueno, pues mira, perdomín aquí de visita. Pero, perdomín, el otro día estaba hablando justo... El otro día... No denle espalda a la cámara. ¿Qué? Unas amigas de mi tía. Tiene una foto contigo, no sé cuánto, que está de vacaciones y me dijo, mírame si conoces quién es este. Y digo, ¡ah! ¿Y de dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde lo sacaron? No sé, en La Habana, estaban como sentados en una casa, no sé. Amigos en común así, seguro, y estabas. Y me lo enseñó el domingo. Desde el público no nos veía. La última vez fue ahí una obra, no sé cuál era. Hace 16 años. ¿Sabes que Giorby viene en estos días? Giorby, ¿te acuerdas de Giorby? No, hombre. Anoche me acordaba de él. ¿Pero tú sabes quién está trabajando aquí con nosotros? Rosa Vasconcelos. ¿Te acuerdas de Rosa Vasconcelos? Me lo acaba de decir el chiqui. Sí, Rosa Vasconcelos. Pero es que da la casualidad que hoy es su día. Hoy es su día libre. No la veo. Hoy es su día off. Pero, pero, llámala. A ver si nos podemos conectar todos. A ver si nos podemos conectar todos. ¿Y qué? ¿Estás de vacaciones? Sí, pasando un momento de día por acá. Me alegro. Susy, está fabulísima. Ay, gracias, gracias. Ay, de Galicia. Oye, nos vemos. Gracias por todo, Susy. ¿Cuándo? Lo que tú necesites. Sí, mi amor. Gracias mucho. Gracias, chicos. Bueno, un placer. Susy, lo que necesites me llamas. Sí, gracias. Antes de entrar, vamos a poner el píker a Rosa. Sí, porque aquí se escucha. Se escucha mejor aquí. A ver si está. Ya. Ahí está. Es que somos un grupo, mira, porque... Rosa, un momentico, te voy a pasar a alguien al teléfono, a ver si sabes quién es. Sí, Rosa. Ay, mi amor, cómo no conocerse. Mire, la estamos localizando para ir a Cien Fuegos, que tenemos unas actividades por allá. Ay, mi amor, ¿cuándo me gustaría ir al lado tuyo? Qué bello eres, mi amor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Todo, ahora mucho mejor. Te puede separar, está en speaker, te puede separar el... A ver, habla Rosa, para que... Mira si además te está viendo. Rosa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acepta el FaceTime, Rosa. Ay, Dios mío, pero este es el día de los ruidos. Primero un carro con la lama y ahora... No sale, no sale. ¿No sale Rosa? No. Ya está conectando, ya dice. Rosa, te fuiste. Mírala ahí. Mírala ahí. Pero se quedó congelada la imagen. Escuchas. Estás igualita en el premio flaco. No, que va. No, no digas eso. ¿Cómo es que es loco? Está preciosa, amor. Está preciosa. Ya me lo habían dicho. Qué linda. Qué te imaginaba, ¿verdad? Corazón, esas son las cosas que me pasan y me las van poniendo ahí. Digo, bueno, las acepto. Mírame aquí un ratico. Ay, sí, pobrecito, y una cosa mala que te han puesto. Sí, chica, sí, yo que quiero estar tranquilo allá en mi cuartico. Rosita, ¿te cortaste el pelo? Me corté el pelo. Eh, pero ¿y eso? Qué linda estás. ¿Dónde tú estás en la peluquería? No, ahora estoy para relarme las manos. Ah, bueno. ¿Y estás también en vivo por Facebook? Me corté el pelo, me corté el pelo. ¿Estás en vivo por Facebook? Ay, no. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. No, sí, yo estoy tú también. Ay, no me digan eso. Sí, sí, estás en vivo. Estamos haciendo la transmisión por la visita de Perdomo. Y que yo no estaba ahí para darte un abrazo, un beso, mi amor. Ay, que no lo sé. Pero a ver si nos vemos antes de que me vaya. Claro. Vamos a intentarlo. ¿Y te vas? Voy a estar dos segundos. ¿Y te vas? Sí. Sí. Tienes que estás en vivo. Tengo compromiso. Tengo compromiso y tengo que cumplirlo. Sí. De trabajo. ¿De trabajo? De trabajo y de otras cosas también. Que no se haga. No importa, mi amor. Qué bueno tenerte aquí. Qué lindo. Qué bueno, mi amor. Qué lindo. Pasamos unos días muy lindos allá en Cienfuegos, de verdad. Pasamos días muy lindos en Cienfuegos. ¿Y qué hacían ustedes en Cienfuegos? ¿Cuándo ustedes fueron a Cienfuegos? No preguntes tanto. Dormimos. Habitaciones separadas, baños de por medio. Vamos a aclararlo porque sí. ¿Cómo tú estuviste en Cienfuegos? Con Perdomo, yo no me enteré de eso. Juan, por favor, como tú preguntas en tantura. Después se lo dice. Después aparte se lo dice. Mañana yo te cuento. Ah, bueno, está bien. Está bien, está bien. Bueno, un besito, Rosa. Un beso grande. Te quiero mucho. Vamos a vernos. Vamos a trabajar en eso. A vernos. Un beso grande, mi amor. Un beso, amores. Un besito para ti. Te quiero mucho verte. Dios te bendiga. Hay más comentarios. Junia Paz dice, me encantan los dos tremendos actores. Los mejores. El C. Cuello también envía besos. Marianely Peña. El profesor Maite Galván. Saludos. También Heidi González. Sara Izquierdo. ¿Qué actores? Dios mío, dice Sara. Hola, mi actriz favorita. Comenta Silvia Estrada. Gracias, gracias, gracias. El C. Cuello. También dice, profesor Giselle Núñez. Que sigue faltando el beso. Francis Álvarez. Oye. No me provoquen más. No me provoquen más. Estoy así. Francis Álvarez dice, que él es tremendo. Yamil Ávila. Yerena, lindo. Mucha suerte. Bellos. Los quiero. Bonitos recuerdos. Dice Heidi González. Oye, son muchísimos. Joandra Figueredo Díaz. Saludos. Fíjate la cantidad de mujeres que le estamos viendo. Apúntame para las rodillas. Apúntame para las piernas. Apúntame para las piernas. Tenemos en estos momentos 160 espectadores. 160 espectadores. Wow. Y eso que sí. Fíjate, ahora que hay 160 personas que te están mirando al mismo tiempo, ahora conectados en su computadora y nos están viendo. Mira, mira esto. Mira esto. Ahora mire a ver de cuántas, de los 160, cuántas son mujeres. No, casi todas. Imagina. Dice Janet Robert Díaz. Me encanta esa pareja. Ven acá, Junia y Eibon. No se vayan. Escucha esto. Me encanta esa pareja. Deberían reconciliarse. Pero si nosotros nos estamos peleando, ¿cómo nos vamos a reconciliar? Leo el comentario completo. Pero dice que en su mirada todavía se aman. En su mirada se ve que se aman todavía. Claro que nos amamos mucho como compañeros, como amigos, como hermanos, como gente que compartió cosas preciosas en la vida. Claro, pero reconciliarlo si nosotros nunca nos hemos peleado. Hay una persona que está preguntando que si Susana reclamó a perdón. Lo iba a tener difícil. La pelea iba a ser dura. Yo creo que el lunes Susana va a estar haciendo con el chindre. No, yo lo reclamé. Vino de visita, está de visita, como tantas personas. Lo que pasa es que yo supe que él estaba de visita. Y dije, bueno, qué mejor oportunidad que esta, que unirnos y que los espectadores puedan disfrutar de él un ratito, que yo sé que lo quieren mucho. Ven Ivón, no te vayas. ¿Por qué le pasé? Ven acá, ven acá. Llegaste a sí mismo. Mira, todo el mundo tiene la boquita pintada. Todas las mujeres de la clínica tienen la boquita pintada. Hoy están más peinadas que nunca. Porque están esperando perdón. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. ¿Y eso por qué? Porque es una de las personas que admiramos mucho, todos los cubanos, que queremos mucho, al igual que Susana. Y nada, nuestro respeto hacia los dos, de verdad. Mira, 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 de verdad. No, él se pone, él, de verdad, que es muy sencillo. Yo soy un corazón muy tierno. Mira que ella va a llorar y todo. Yo soy un corazón muy tierno. Mira cómo se pone ahí. Otra. Listo. Qué lindo, madre. Un placer. ¿Ya te vas ya o vas a estar por aquí? Sí, porque Armando, seguro que si es falto mucho, mucho rato de la clínica me regalas. Venga, 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 venga. Un placer. Mira, dejaste muy. No, está por ahí. Bueno, ¿entramos o no? Sí, sí, vamos adentro. Vamos a entrar. Me gusta relajito lo que dice. Para que vean, para que vean. Bueno, Alicia María Rivero dice, ahí hay química todavía. Susy, un beso y muchas bendiciones. Insiste en el tema, ¿eh? Ay, mi amor. Vamos a recibir tomas mejores. Y es Mariel Lama, y es uno de nuestros compañeros que también hacen los comerciales con trabajar en el equipo. Bueno, mira, esto es My Cosmetics, este es el front desk. ¿Se puede pasar? Sí, adelante. Claro, ¿cómo vas a poder pasar? Estas son las muchachas que atienden a los pacientes cuando vienen. Las primeras personas, bueno, las primeras personas que los atienden están en el call center. Por ellas son las que, las primeras que le ven la cara. ¿Se me quedan de atrás? No, la estaba saludando. No, la estaba saludando. No, la estaba saludando. Permiso. Hola, señora, ¿cómo estás? Él es Javier. Un beso para hacer, Susana. Igualmente para mí. Sin duda, le estaba contando a Susana hace un rato que cuando no estaba la novela, aquella novela famosa donde estaban ustedes juntos, que era la única vez que en casa no podía mover la pelota. Mi vieja decía, arriba, a las ocho, ocho y media, arriba que hay que ver al profesor. Pero lo valía, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Todavía después de tantos años no hay ninguna novela que haya sido como esa. Un inmenso placer y un placer, bueno, teniendo hogar con nosotros. Gracias. 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 Mira, esta señora le pidió permiso hoy al marido para venir a verte. Ay, perdón. No me busque. Me he metido en el carro en la calle, en la Habana. Yo lo he dicho, no es mentira. Sí, no me busque problema. Y ella es la mamá de la manoche general de aquí de la clínica. Y está de visita aquí también, igual que tú. De casualidad viniste hoy, ¿verdad? Y entonces hoy ella se puso así, vestida de naranja, se pintó la boca y todo. De casualidad. No tenga pena. Ella no vino a verte ni nada. Yo veo a verdad por pasar por mi casa, mija. ¿Desde cuándo no ves a la niña? Yo vivo al lado. A la niña todos los días, hace cinco minutos, ya está aquí. ¿A qué niña? ¿A la hija de ella? ¿A la hija de ella? ¿A la hija de ella? No, yo llevo una hija aquí, ya. ¿Y dónde me va a pasar? ¿Por dónde me va a pasar? Por la casa mía, para la casa de productora de televisión. ¿Porque ellos viven al lado de lo de...? La casa de Puente Grande. Die y noche esa. Ah, donde estaban 51. En 51. Sí, porque cambiaron una productora de la persona por fin de la película. O la papelera. Ajá. Ah, usted es la que me sirva cada vez que yo paso. ¿Te está descubriendo? No hay ni privas. Mira, ella es Mariela, que está ahí. Sí, ya me presentó. Es un gusto realmente que nos acompañe. Me encantó el abrazo. ¿El mío? El abrazo que se dieron. Ella es espiritual. Ah, tenemos un amigo en común que es espiritual, ¿no? Sí, de hecho, debemos estar emparentados porque el apellido Toledo está muy cerca al mío. No, mi hija, cambiatelo. Un amigo excelente. Es un amigo hermano excelente, de verdad. Qué bueno. Santi Espíritu es una gente muy linda. Sí, ¿verdad? Yo creo lo mismo. Mira, Jillian, ella es una de las... ¿Qué te pasa que tiene esa cara? Está asustada. Jillian, yo creo que tú que siempre estás... Ella es para acá y no vio la novela en Cuba, entonces no le estaba contando, bueno, de aquella novela que hicieron ustedes y todo eso. Sí, porque aquí hay de todo, con mamutica. Aquí hay quien lleva 20 años, aquí hay quien está de visita. Aquí es de Santi Espíritu también. De Santi Espíritu también. Está llena de espirituales. Liz, es otra de nuestras compañeras de aquí, es de un despacho. ¿Qué te pasa? ¿Por qué retrocede? ¿Por qué recubas? Pero primero retrocede y después... No, mi mamá lo adora. Él pudo haber sido mi padre. ¿Dónde está? ¿Dónde vive ella? ¿Dónde vive ella? En playa. ¿En playa? Sí. Mira tú, a lo mejor algún día hemos coincidido y no me ha dicho nada. Y no me ha dicho nada. Bueno, ella es Lea, ella es otra de nuestras coordinadoras. ¿Qué puede? ¿Cómo no? Mucho gusto, encantada. Encantada. Cubana también. ¿También? Sí, de la mano. ¿En qué parte de la mano? De centro abajo. De centro Habana, igual que yo. Mi padre era camagüeyano. ¿Y tú no hiciste en la mano? Era artista. ¿Artista? Música. Raúl Rondón, sí, el padre mexicano. Me suelte, Rondón, Rondón, Rondón. De la sala Susana que dice que no lo conoce. Rondón, sí, sí, sí. El padre de mamagüeyano. Cuando estaba hablando de Lunda Lima y todo eso. Sí, él era de Selena y todo eso. Era de esa época. ¿Y era de centro Habana? Sí. Ay, Dios mío. Yo sí, yo sí. Barrio aristocrático. El barrio de los gatos. Eso lo veo, un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo. Pues bienvenido, bienvenido, bienvenido. Voy a intentar dar la menor lata posible. No importa, usted delata. Eso es lo que nos gusta nosotros los cuantos. Gracias. A mí, que Dios lo bendiga aquí. Igual. Es lo que hace falta. Salud. Mira, mira, mira que tres bellezas es. Vamos, pero que tres bellezas es. Sí, pero mientras caminan yo quiero que hagan sobre algo en específico. Pregúntenos. Sí, que voy a preguntarle. Porque las personas están preguntando en Facebook. Eso a mí me gusta el reglamento. O sea, es lo que está pasando. Tenemos 205 espectadores, hay que complacerlos a todos. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Nada está de visita aquí. Pero las personas quieren saber cuál es el momento, el mejor momento, el que más recuerda cada uno de la novela El Balcón de los Cinechos. Para mí todos fueron excelentes porque fueron con ella. Sí, no podría ser diferenciación de uno solo porque sería negar lo otro y no lo es. Para mí todo. Fue feliz. Estuve por ella. Además, creo que se reunió un elenco entre los muchachos jóvenes y nosotros que era, digamos, de un poquito más de experiencia porque realmente no teníamos muchos personajes en la novela. No, 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 eran muy pocos. Eran pocos personajes. Estaba Mata del Río, que es una actriz como una casa a la que, ven acá, Armando, no te vayas. Ven acá, no te vayas. Bueno, estaba Albertico María Teresa Pina Estábamos nosotros dos Maribel O sea, eran pocos actores Había gente muy joven Había gente que era lo primero que hacía ¿Cómo se llamaba el hijo, el que hizo Dino tuyo? Alan Era lo que tenían problemas con la droga Con lo que tenían problemas con la droga Bueno, en fin Se hizo como una familia Y nosotros lo disfrutamos tanto Yo recuerdo esa novela como Haberme divertido tanto Tanto, tanto, tanto Y cuando uno se divierte tanto, los demás se divierten también Y nosotros nos divertíamos Mucho, porque además nos hacíamos Nos salíamos Exactamente del libreto Podríamos salir del libreto Sí, y cómo Me imagino Porque había un nivel de improvisación Porque me imagino Que las locuras que decía Susana en la novela No estaban escritas en ningún lugar Pero eran necesarias y fabulosas Porque ayudaban a adelantarlas Y muchas veces a corregir cosas de guión Que podían ser un poco más Además, hay una cosa que sí quería decir Cuando nosotros empezamos la novela Que la novela empezó a salir al aire A mí me paraban por la calle Pero muy, muy disgustado Hubo personas hasta que me insultaron Y me dijeron que cómo era posible Que yo estaba haciendo ese personaje Cómo era posible Que yo me hubiera desprestigiado Así hasta ese punto Y le decía a todo el mundo Ella es mi nuera Es la esposa de Robertico ¿Sí? Que cómo era posible Que yo estuviera haciendo esa novela Y ese personaje Y yo a todo el mundo le decía Tengan paciencia Tengan paciencia Y después tuvieron que tragárselo Mira, después hicieron así Maravilloso Maravilloso Sí, porque es que el personaje Al principio puede resultar chocante Pero después Es que estamos acostumbrados A una Susana Pérez En unos personajes Un poco conservadores Y de pronto Encontrársela con el pelo corto Rubio Que por cierto Hay una pregunta que dice Que cómo te gusta más El pelo de Susana Si rubio, negro o rojo Pero Pero ¿A qué viene? ¿A qué viene? Oye, insisten Insisten Yo solo leo lo que dice ahí Esa es una pregunta muy difícil De la que usted está rápido Me gusta en ella El pelo de ella Me gusta en ella Vamos a leer un poco De los comentarios Porque hay un bastante Y si ustedes me ayudaran Mejor Dice Joel Macías Son grandes profesionales Dios los bendiga Gracias Silvia Estrada Hacen una linda pareja Carly Rodríguez Qué bueno verlos juntos Me encantó la novela Justo Toledo Luis Saludos y felicidades Madelaine Santana Se reencontraron Pues sí Aquí en Michael Matthews Son yori Memita Rodríguez Que se besen Dice Pero por favor Por favor Dice Memita Rodríguez Que el final de esta novela Que ustedes se queden juntos De esta novela Sí Una novela Bueno Dunia Bernal Cabeza Tremendo elenco Lo mejor de las telenovelas En Cuba Aymin Rodríguez Abreu ¿Cuándo los volveremos a ver Trabajando juntos? Bueno Ojalá Que algún día Podamos Trabajar juntos Un día que venga él Por aquí Y esté más tiempo Y trabajamos Porque además Nosotros no solamente Hicimos la novela Hicimos teatro Hicimos pareja abierta Yo lo dirigí En el contrabajo Que ha sido uno De los trabajos Más hermosos Que ha hecho Perdón En el teatro Ha hecho muchas cosas Bellas bellas En el teatro Pero sin embargo Con el contrabajo Estaba más maduro O sea Un actor más maduro Lo otro que había hecho Estaba Digo A lo mejor No estoy equivocado No, 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 es cierto Es cierto, es cierto Me dejé mucho ahí Me dejé mucho ahí De hecho las últimas de diciembre No la hice Dije vamos a bajarla ya Porque es muy fuerte Ya Era realmente Era un trabajo muy duro De una hora ahí Él solo Y con un texto Fuerte Fuerte Muy fuerte Pero fue un trabajo Muy, muy bonito Que yo también recuerdo Con mucho cariño Con mucho amor Y con mucho agradecimiento A él que se dejara Guiar por mí Con sus resabios Perdón Se dejó guiar Después me salieron Unas cosas en los codos Que todavía a veces Me brotan No sé qué será Si me pica Y me sale Sí A partir de ahí No es broma Yo a veces llega a vivir Si esto es un ensayo O asamblea del partido Noel Ander Rodríguez dice Felicidades Qué bueno Y lindos Gracias 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 Mireli Rodríguez Cántalo para que se te pegue Tienes que enseñarle Tienes que enseñarle Ah sí Tengo que enseñarte Como mismo le enseñaste A cantar la novela En la novela El cielo tisú Yo no soy muy bueno Muy bueno Pero esto es facilito Pero esto es facilito 305 264 9636 Y cántalo Para que se te pegue 305 264 9636 Es facilito Si la música la hice yo 305 264 9636 Por mi hija Que sabía que soy de ella De ella Sandra Miranda Sí Que se ve No pero ahorita Me lo anutan Para hacer Para hacer Si tú de alguna Antes de que salgas aquí Lo vas a bajar Sí Sandra Miranda Dice que se siente el amor La química entre ambos Heidy González Quisiera verlo juntos En una nueva novela Sería tremenda novelaza Ah yo también Wichi García Está en México Ah Wichi ¿No te acuerdas de Wichos? Claro ¿Es Wichos? Sí Sí Dicen yo le di un peñazo Al profesor Lo siento Me arrepiento de ello Él era el novio De la Cuando me daba el peñazo Decía que ese ruido Y ese ruido Es que hacía Tic Tic ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? El Toledo decía ¿Y por qué suena así? Cuando se faja Miquel Para darle efecto Al pinazo Hacía Tic Tic Perdóname Wichi ¿Verdad que sí Wichi? Un beso Un beso Siempre yo te sigo Por Facebook Mighty Gilman ¿Sí? No, no, no Que aquí está Me quedé con un libro tuyo No te lo voy a devolver Mighty Gilman Wow, qué recuerdo Feliz de verlos juntos Profesor Mireli Rodríguez Dios, qué cosa Marvis Montalbán Están preguntando Si fueron parejas Sí Sí, ya eso Lo sabe todo el mundo Sí Pero dijiste ¿Cuándo se conocieron? ¿Y cómo? Nosotros no Nosotros nos conocimos Hace muchos, muchos años Muchos años Y trabajamos juntos Cuando él era estudiante Del DISA todavía Haciendo pareja Haciendo pareja ¿Sí? Sí ¿Te acuerdas que éramos novios En aquella novela No, pero ya que sí En la novela de Verdad que sí De Nancy Sin perder la ternura Sí No, pero además Trabajamos en la película Techo de vidrio En techo de vidrio Se la vi hace dos semanas También En techo de vidrio También trabajamos Y él era estudiante Todavía del DISA Y bueno Yo no Ya yo era profesional Pero Ella hacía la abogada Yo hacía un pobrecito Trabajador Y entonces Él estaba así Muy tierno Porque había problemas De delincuencia Y ella era la abogada Y decía Y confiese Y dice ¿Qué quiere que yo confiese Que me eres vista? A Ingrid Rodríguez También está preguntando Cuando volverán A trabajar juntos Justo Toledo Luis El amor lo puede todo Atleti Marrero Y él igual No sé a qué se refiera Con su comentario A Imara Martínez Espinosa Dos de los grandes Qué privilegio También Anamaris Monzón Qué bueno verlos juntos Jenny Rojas Saludos Desde Los Ángeles California Me fascinan los dos María Teresa Flores También muy alegre Por verlos juntos Gracias Cristal Mursulí ¿Pueden decirnos Si la relación Que tuvieron hace unos años Tuvo ese amor Que se deja ver? Besos a los dos Bueno Sé que responder Bueno Mira Mucho Mucho amor Por aquí Por este lado Por allá No me atrevo a decir Sí Nos llevamos muy bien Fue muy lindo Fue muy lindo Y de mucha colaboración Ajá Ajá ¿Eso es la colaboración? No Colaboración En la ayuda profesional En la ayuda profesional Hicimos un grupo Es que Fueron muchos años Formamos un proyecto De teatro Estábamos unidos A otra persona Que desafortunadamente Ya no está entre nosotros Porque falleció Y entonces éramos Teatro tres Éramos tres personas Que hacíamos todos los proyectos Y fue una etapa muy linda De verdad Muy linda Después nos unimos los dos Al grupo de público Perdón Al grupo de público Que es donde se inserta Yaima Que fue la actriz Que salió Hace poco Y además se inserta Rosa Vasconcelos Que también trabajaba ahí Y la última obra Que hicimos todos juntos Fue la loca de Chayot Que desafortunadamente Nada más que se pusieron Se pudieron hacer Tres funciones Tres funciones Un fin de semana Porque el aire acondicionado Se rompió Y aquello no se podía Decir Armando ven acá Pero ven acá Mira si él es el dueño De los caballitos Porque él no se saluda De los caballitos De los caballitos Saluda para todos Mucho gusto Mucho gusto Él no te conoce Él no te conoce Porque él Lleva muchos años aquí Vino muy jovencito Y en la época En que él vino para acá En primera no veía la novela Y además la novela Fue mucho después Que él estuviera aquí Pero le han hablado tanto De profesores 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 Claro Todo el mundo aquí Habla de profesor Que ya como que te conocían Bienvenido Mucho gusto Gracias a usted Porque soy con la mejor compañía La mejor Dice Rosa Que qué lindo detalle El de ustedes Que le han alegrado la tarde Un beso a todos En especial a Perdomo Una persona maravillosa Que nos ama Ya Y Anel Chirino También está mandando besos Para los dos Contenta de verlos juntos Milania González Pregunta si el aumento de pecho Requiere anestesia general Sí, claro No, no, no Aquí se puede preguntar Cualquier cosa Lo mismo se puede preguntar Sobre la novela Felicitarnos Saludos Que se dio que preguntar Si te puedo hacer Un aumento de cero Una liposucción Nosotros te respondemos Lo que tú necesites Qué feliz reencuentro De dos grandes actores nuestros Susana Pérez Y Roberto Perdomo Enhorabuena Dice Carlos Saldívar Gracias Anabel Leal Contenta por ver a Perdomo Un abrazo Un abrazo para los dos Rin y Anabel Un beso Mi amor Los quiero Sandra Nuevita También dice Arlete Bellos Arleti Marrero Muy lindos los dos Hilda Méndez También contenta De verlos juntos Yoandra Figueredo Díaz Qué bien Es el reencuentro Leidy Martín Saludos a esos grandes actores cubanos Por tan lindo reencuentro Desde Alemania Ay ya me extrañaba Yo decía Ahora mismo yo te iba a preguntar Alexis Nuestros amigos de Alemania De Alemania De Italia De Ecuador De Brasil De Ecuador La comunidad cubana Nos envía besos Les envía a ustedes muchos éxitos Y bendiciones Muchas gracias Y que están muy felices De verlos juntos Muchas gracias Muchas gracias Luis Marquez Liunmila Pérez También Tenemos una amiga en Qatar Imagínate tú Que se conecta cada rato Ahora no sé qué hora será en Qatar La Morena del Caribe Los mejores actores de Cuba Saludos y que Dios los bendiga Muchas gracias Gracias Marilín Pérez También saluda Preciosos Lindos recuerdos Y que Saliera mucho de verlos Aquí en este reencuentro Muchas gracias Y de Italia también De Italia De Italia por aquí Besitos para los dos Susana Rebella Bueno gracias Gracias Son muchos Son muchos Muchos Cientos de comentarios Dice Tani Alma Que se mantiene igualito Perdón Bueno lo intento Lo intento No sé Los invito a seguir conversando Pero mientras tanto Vamos al salón de cirugía Bueno Dice Giselle Serguera Profesor Se mantiene Rolando Pérez López Le envío un abrazo A Roberto Muchos besos Para Susana También Dúñame ¿Cómo andas? Dunia quiere venir A la clínica Claro que eres bienvenida También Marielita Por supuesto Besos para los dos Ignacio Dunia con suegra Saludos a los dos Es que son muchísimos Y la lista de comentarios Sigue creciendo Y Amanda Le escriben Desde Irlanda ¿Desde Irlanda? Desde Irlanda Le envío a besos Ay como que usted Viera ir a Irlanda ¿Viste usted Viera ir a Irlanda? Uy que agua Que agua Se puede Se puede Si Si Es como nada Que agua Acero más rico Comentario muy cómico La verdad Bueno pero no es triste Como el No es triste Como el último comentario Que bueno Que me tomo vio ¿A lo vio? El día de la De la madre ¿Te acuerdas? Si ¿Lo viste? Si Si lo vi El delay roja Dice me encanta verlo Susana Una super actriz Perdón señora No 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 Ah si ¿Por qué Yo cuando viniste para acá A ver a ver Si me gusta el rebajito ese Si Lee también los más osados Los comentarios más osados No es que todo el mundo Dice que si van a volver Que por qué no vuelven La gente está muy preocupada Volver a trabajar ¿Por qué insisten Por qué insisten En cambiarme la vida Con la tranquilidad que tengo Y desde Brasil Desde Brasil Les mandan saludos Moraima Martínez Martín Dice besos Son espectaculares Que lindo reencuentro Gracias Marisol Ferrer Y el hielito Profesor Ahora se falta un iceberg Esa es la pregunta Del día La pregunta del día Nunca Aquí no estamos muy oscuros Sí Sí Aquí no estamos muy oscuros Hasta el sol de hoy Yo creo que a ti nunca Te van a dejar de llamar El profesor Nunca te van a dejar De preguntar por el hielito Hasta el sol de hoy Tú has quedado Con una fama Estigmatizado El blando Imagínate tú El caído El de los problemas Y ahora por broma Digo Sí, sí Yo por no levantar No levanto ni calumnia Ay, ay, ay No seas así Ariane Luisa Dice que hasta la lluvia Ha celebrado este reencuentro Sí señor Ha refrescado Y sí Está celebrando Creo que no es un llanto Sino es una celebración Una celebración Emotiva la transmisión En vivo con ustedes Gracias por compartir Un fiel admirador de ustedes Carlos Aldíbar Buenos actores Y excelentes cubanos Muchas gracias Muchas gracias Bueno Desde Canadá Saludos para estos superactores Dice Gigi Linette Gracias Desde Canadá Desde Canadá Sí Buenas tardes Gracias Permiso Buenas tardes Bueno, perdón Este es El front desk De los salones de operaciones De ahí para allá Es que ok Pero todavía Sí, le puedes enseñar Los doctores nuestros Están ahí en el pasillo Pero no están trabajando ahora ¿No? No, no, no Pero los salones Nunca vamos a pasar Oye, te mandan un comentario Bien cubano Y lo voy a decir Porque así mismo Lo dice ella Dice Ese macho Sigue bello Lo dice El Aina Figueredo Y ella lo dijo No por nada Bárbara Rodríguez Dice Que se quede Que se quede Desde Cancún Se le quiere Para que me voy a seguir viniendo Y voy a seguir entregando Lo lindo que tenga Si me quedo ya después aburro ya Entonces ya no tiene sentido Bueno, ahí tienen a todos los doctores Esa es parte De nuestro estado Sí, quiero verlo Oye ¿Y Selen no se metió? Se quedó un sentadista Allí en el otro Pobrecita Mira que tu hermana La verdad es que Tú tienes una hermana Vaya Que vale un poco Viene ya este comentario Roberto está bello Y Susana maravillosa ¿Se podrían tomar las manos? Please Sí, vamos a cumplirlas No me hagan eso Por favor Yo soy muy de la tercera edad Ya, yo soy un caso social ¿Nueve años? ¿Nueve años sin verse personalmente? Nueve años sin verse Qué lindos los dos juntos Mis saludos Dice Indira de Los Ángeles Bueno Por aquí Bueno Este Asomate aquí Este es el salón de recuperación En el que no podemos pasar Que hay pacientes Que se están recuperando Ellas son Dos de las muchachas Que trabajan en el salón Van a buscar ahora A una paciente Y de aquí para allá Cuidado Mariela De aquí para allá Están los salones de cirugía Que tampoco Para allá no podemos pasar Aquí está Dicey Que es una De las empleadas De aquí De la clínica ¿Ven Dicey? ¿Ven Dicey? No Bueno Hasta aquí Si se puede pasar Aquí sí Aquí está La muchacha Que ordina Permiso Adelante Disculpen la intromisión Chica ¿Recuerdan al profesor? Leslie Y Ale Ya Ya Un poco se vio Pero bueno No porque miré Porque dije Se vio porque se sorprendió Las chicas de marketing Están esperando Ya Ah sí vamos No no Yo sé Yo sé Que si yo no lo llevo Dale dale Eidy González está preguntando ¿Qué cirugía se va a hacer El profesor Y qué cirugía se va a hacer Se va a poner un hielo Permanente Dice que ahora hay una bombita Yo voy a necesitar Una de esas casillas Ya por aquí lo estaban poniendo Que el cubre el hielo Y por aquí Tapar la bombita Desde Austria viene Hasta manazo Saludar Sí Oye desde Austria Nos están saludando Vamos a 297 Gracias a ti Claro Siempre Bye Gracias Muchas chicas Desde Austria Perdón 297 personas Están presentadas En este momento Marco Morales Smith De Austria Desde Austria Que si es mucho Bueno imagínate Tú es más Que es una Sala de teatro llena La Isleta Rojas Dice toda una 3052649636 3052649636 Dice toda una Dice toda una Dice toda una Dice toda una